Hermanos, hay una persona en la iglesia a la que nosotros saludamos como llena de gracia. Y ella va a interceder por nosotros en este encuentro para que apreciemos, celebremos y vivamos en gracia. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Por favor, antes de entrar en nuestro tema, yo tengo una pregunta muy importante. ¿Usted ya saludó a la persona que tiene al lado? Tal vez no conocemos quién está al lado. Y no queremos estar aquí como extraños, sino como hermanos en una misma familia, como miembros de una sola fe. Salude por favor a la persona que no conozca a su lado. Salúdela, procure, esa es la manera de encontrarnos. Usted también puede saludar a alguna personita. Eso. Es bueno, es bueno saludar. Porque nosotros nunca venimos a la iglesia como extraños. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia como hermanos. Y quien nos ha hecho hermanos es el Señor. La enseñanza que quiero compartirles sobre la vida en la gracia de Dios, tiene tres partes. La primera parte es, ¿por qué necesitamos eso que llamamos la gracia de Dios? ¿Por qué necesitamos vivir en la gracia de Dios? Eso es lo primero. La segunda parte es el triunfo de Cristo en nuestras vidas. Y la tercera parte son recomendaciones prácticas para que nosotros, como servidores, nosotros, como miembros de una familia, de una parroquia, de una diócesis, podamos ser testigos de la gracia que hemos recibido. Esas son las tres partes, las repito. Primero, ¿por qué necesitamos de esa gracia del Señor? Segundo, el triunfo de Cristo, que va a ser la parte más voluminosa, la parte más amplia de esta enseñanza. Y tercero, algunas recomendaciones prácticas. Entonces, empecemos por el principio. Empecemos por esa palabra, esa palabra gracia. ¿Qué queremos decir con eso? Tal vez hemos recordado en el Catecismo que nos dicen que nosotros tenemos que recibir los sacramentos y que los sacramentos nos dan la gracia santificante. También hemos oído, tal vez en el Catecismo hemos oído, que nosotros, por ejemplo, cuando nos confesamos, queremos recuperar esa gracia que hemos perdido. Aquí es donde necesitamos el Espíritu Santo y vamos a abrir muy bien nuestros oídos, porque esto nos interesa a todos. En el corazón humano, encontramos que muchas veces hay egoísmo, encontramos que hay orgullo, que hay venganza. Esas cosas que nos doblegan, nos estorban, nos ensucian, que impiden que lleguemos a la mejor versión de nosotros mismos. Eso es lo que nosotros llamamos pecado. Hay personas que creen que el pecado es una cosa que ya quedó atrás, que eso era un tema viejo, que ya no hay que hablar de pecado. Pero si tú miras, todos los dolores que padecen las familias, todos los dolores que padecen los pueblos, todos tienen que ver con el pecado. Mira, por ejemplo, una persona enamora a otra persona y le dice cosas bonitas, pero al final resultó que todo era mentira. Era únicamente que quería enamorar, por ejemplo, a esa muchacha, quería enamorarla, pero en realidad no la amaba. Cuando nosotros decimos, en realidad no la amaba, ¿qué estamos diciendo? Que era mentira. La mentira es un pecado. El pecado le trajo dolor a esa chica, porque ella fue engañada por unas palabras que eran mentirosas. ¿Por qué te estoy dando este ejemplo? Para que se vea que el pecado es una realidad y que esa realidad pesa sobre nosotros. Veamos otro ejemplo. Resulta que en una escuela están los estudiantes de un cierto grado, vamos a decir grado 9, grado 10. Y hay un chico o una chica que está siempre como aislado, que está siempre como aparte. Parece que es como un poco raro. Y varias personas se dan cuenta que ese muchacho está siempre así como aislado, como que no se mete con nadie. Y quizás algunos piensan, tal vez ese muchacho tiene problemas. Pero son los problemas de él. Yo no me voy a meter en eso. Y entonces nadie le tiende la mano. Nadie le pregunta a ti qué te pasa. Nadie le pregunta, ¿estás enfermo? ¿Te sientes mal? ¿Hay algo que está mal en tu casa? Nadie le pregunta nada. Y este muchacho cada vez se va aislando más. Un día no volvió a la escuela. Y entonces dan la noticia. Pues es que imagínense que ese jovencito tomó una decisión terrible. Se quitó la vida. ¿Se mató? Sí, se mató. Pero era un chico que tenía, iba a cumplir 16 años. Se mató. Cuando él comete esa terrible situación, cuando él llega a ese extremo, tal vez mucha gente se pregunta, oye, yo sí lo veía como raro. Y tal vez nos decimos, yo hubiera podido hablar con él. Es decir, todos lo dejamos muy solo. Y este muchacho se fue aislando. ¿Y por qué lo dejamos solo? Porque muchas veces somos egoístas. Y decimos, si no se mete conmigo, si no me hace daño a mí, yo lo dejo. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama egoísmo. Y hay gente que se está suicidando. Y nosotros estamos dejando solas a muchas personas a las que hubiéramos podido tal vez preguntarles. Nosotros no somos psicólogos, no somos terapistas. Pero el solo hecho de que una persona pueda hablar, tal vez puede servir para que le demos una recomendación. ¿Y qué es el egoísmo? Ya lo adivinaste. Es un pecado. El mundo está mal por una cosa que se llama pecado. En una empresa, te sigo dando ejemplo, destápalo por favor. Gracias. Eso, gracias. En una empresa, por ejemplo, está trabajando la gente muy duro, muy duro. Ustedes saben de eso, de trabajo duro. Y les están pagando muy, pero muy poquito. Apenas lo que la ley obliga. La gente no le alcanza el dinero. Están pasando muy mal, porque hay muchos, muchas cosas que han subido de precio. El dinero no alcanza. Y en esa empresa, están haciendo mucho dinero. Porque están vendiendo muy bien. Pero a los empleados, les pagan muy poquito. Apenas lo que la ley obliga. Como para no tener problemas con la ley. O sea que esos empleados, están produciendo mucha riqueza. Pero ellos, no pueden salir de su pobreza. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama injusticia. Si la empresa está recibiendo tanto dinero, se les puede pagar un poco mejor a ellos. Que lleven una vida más digna. Que puedan cubrir mejor sus necesidades. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama injusticia. ¿Y qué es la injusticia? Ya lo sabes. Es otro pecado. Y así podría darte muchos ejemplos. Ejemplos de corrupción. Ejemplos de ira. Ese ejemplo lo quiero dar. Una persona llega de su trabajo a la casa. Y ha tenido un mal día. No fue un día bueno. Llega a la casa y llega malhumorado. La hija de ese hombre tiene 10 años de edad. Y la hija espera con mucho amor que llegue el papá. Porque ella quiere muchísimo a su papá. El papá llega muy cansado. Y muy malhumorado. Realmente no quiere hablar con nadie. No quiere ver a nadie. La verdad es que está muy disgustado y muy frustrado. Y entonces la niña le hizo un dibujo al papá. Ella tiene 10 años. Le gusta dibujar. Dibujó al papá. No es una gran dibujante. Pero hizo un dibujo del papá. Y le puso una cantidad de flores alrededor. Porque a ella le gustan mucho las flores. Y entonces ella va a recibir al papá. Con su regalito. Que es el regalo que ella le puede dar. Ella tiene 10 años. Ella va con su regalito donde el papá. Y le dice. Papi. Mira lo que te hice. Pero el papá no la dejó hablar. Porque el papá venía malhumorado. Papi alcanzó a decir la niña. Y el papá la interrumpió. Ahora no hija. Ahora no. Todos los días estás con tus tareas y tus cosas. Entiende que tu papá también se cansa. ¿Me entendiste? Ahora no. La niña iba con su dibujito. Y entonces. Se devuelve a su habitación. Dobla el papel. Se pone a llorar. Y entonces la mamá le dice. Pero mira. ¿Por qué le hablas así a la niña? Que aprenda a ser fuerte. La vida es dura. Que aprenda a ser fuerte. Esa niña le pasó eso una vez. Y después dos veces. Y se siente rechazada por el papá. Porque el papá está lleno de amargura. Porque el papá está lleno de rabia. Pero la rabia que él agarra afuera. La trae adentro de la casa. Y entonces la señora le dice. Pero mira lo que estás haciendo con ella. ¿Y conmigo qué? ¿Y la vida qué está haciendo conmigo? Quítate tú también de aquí. Eso se llama ira. Y la ira también es un pecado. Entonces hermanos. Nosotros tenemos que entender. Que lo que arruina la vida. Lo que arruina la vida. La de ustedes. Y la mía. Se llama pecado. Y por eso nosotros los cristianos. Tenemos que estar en guerra contra el pecado. Porque mientras nosotros sigamos siendo gente llena de ira. De amargura. De venganza. De egoísmo. Gente llena de lujuria. Es decir todos esos pecados que tienen que ver con el sexo. El sexo bien vivido como Dios lo hizo. Y como Dios lo quiso para nosotros en el matrimonio. Es algo muy bello. Pero el sexo desordenado destruye a las familias. El sexo desordenado destruye la juventud. El sexo desordenado produce abortos. El sexo desordenado produce negocios asquerosos. Como es el abuso de menores. Entonces ¿Cómo se llama todo eso? Todo eso se llama pecado. Y por eso nosotros. Estamos en guerra contra el pecado. Es muy importante que tomemos ese punto central. Que entendamos que lo que arruina a la juventud se llama pecado. Lo que arruina, lo que daña a la infancia se llama pecado. Lo que está destruyendo los matrimonios se llama pecado. Y la lista de pecados es muy larga. Piensa por ejemplo la gente ambiciosa, codiciosa, envidiosa, calumniadora, murmurona. Todo eso destruye las comunidades. Todo eso destruye los países. Con motivo de las elecciones que hay en este país, en un par de meses, yo no soy de este país. Yo no soy residente de este país. Soy un visitante. Pero amo mucho este país y tengo parientes y amigos en muchos lugares de este país. Y con motivo de las elecciones que hay, me he encontrado que muchas personas cada vez tienen más fastidio. Casi digo tienen asco de la política. Porque la política se ha convertido prácticamente en atacar a la otra persona. Más que en buscar soluciones o buscar lo que es bueno y útil para el país o para el pueblo. Muchas veces toda la campaña se concentra en atacar a la otra persona. Y una ambición tremenda. Y eso se llama pecado. Y una egolatría tremenda. Y eso se llama pecado. Y una vanidad muy grande. Y así puedo seguir la lista. Ahora viene la otra parte. De esta primera sección. Sobre la necesidad de la gracia. Supongamos que yo hablo con ese papá, el que maltrató a la niñita. Yo hablo con ese papá. Él recapacita. Viene a la parroquia. Le dice al sacerdote. Yo no sé qué pasa conmigo. Yo no quisiera ser así. Yo no quisiera ser así, pero... Pero me cuesta mucho porque tengo mucha frustración. Porque siento que la vida es muy injusta. Y a veces trato de contenerme, pero no lo logro. Y el otro día tuve una pelea con mi hijo. Y mi hijo ya está grande, padre. Y prácticamente nos fuimos a los puños. Y en un momento dado lo que yo sentí es... Yo le tengo que enseñar a este muchachito quién es el que manda en esta casa. ¿Qué está diciendo ese hombre cuando habla así? Está diciendo que él ya se dio cuenta que obró mal. Buen punto. Ya se dio cuenta que eso no se debe hacer. Buen punto. Ya quiere cambiar. Buen punto. Pero seamos sinceros. ¿Cambiar? Cambiar no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque el pecado, cuando llega muchas veces a nuestra vida, empieza a formar costumbre. Y cada uno de nosotros, si hace un buen examen de conciencia, se da cuenta que se ha acostumbrado a algunos pecados. Tal vez algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a ser perezosos. Podríamos hacer las cosas mucho mejor, pero somos unos mediocres, porque nos hemos acostumbrado a la pereza. Tal vez otras personas se han acostumbrado a mentir o se han acostumbrado a murmurar. El pecado, cuando llega a nuestra vida, forma costumbre. En teología, a esa costumbre, la llamamos hábito. Es un mal hábito que uno tiene. Los malos hábitos, como que quedan arraigados en nosotros y es difícil sacarlos. Cuando uno se ha vuelto egoísta, es difícil salir de eso. Cuando uno se ha vuelto codicioso. La persona que es vulgar, le cuesta trabajo salir de su vulgaridad o de su obscenidad. La persona que se aficiona a ver pornografía, seguramente sabe que eso no está bien hecho. De vez en cuando le cruza el pensamiento y dice, pobres esas mujeres que están metidas en eso, o esos hombres. Pero no logra quitarse la mala costumbre, no logra superar ese hábito. Nuestros pecados son muy distintos, y todos tenemos pecados. Hay pecados en los niños. Si ustedes me preguntan a mí como sacerdote, ¿Cuál es el pecado que yo más veo en los niños? Se lo voy a decir. La inmensa mayoría de los niños que yo conozco, son desagradecidos. Y ser ingrato es un pecado. Algunas veces me ha pasado, que hay familias que me invitan a comer, o almorzar, lo que sea. Me invitan. Y una cosa que me llama la atención cuando estoy comiendo con una familia, es que muy pocas veces se dan las gracias. Si estamos, por ejemplo, en un restaurante, alguien está pagando eso, ¿no? Hay que darle las gracias. Y si estamos en casa, que también a veces me invitan a una casa, a comer, alguien hizo ese alimento. Y la mayor parte de los niños y de los jóvenes son desagradecidos. Se han acostumbrado a que se lo merecen todo y no dan las gracias. Y ya sabes lo que le pasa a la persona que es desagradecida. El que es desagradecido luego se vuelve exigente, porque cree que todo se lo merece, que todo se lo tienen que dar. Entonces, ahí hay un pecado. Otro pecado, que es muy frecuente en niños y jóvenes, es el pecado del egoísmo. ¿Cuál egoísmo? Si tú le preguntas, muchos chicos y muchas chicas no sienten que sean egoístas. Pero sí son egoístas. ¿Y en qué se nota? En que cuando ellos están mal, quieren que a alguien los ayude, los escuche. Si tu amiga del alma está mal, tú la buscas y la llamas. Pero si ves a tu mamá triste, ¿cuántas veces he sabido yo que una chica joven le pregunte a la mamá, mamá, ¿por qué te veo un poco triste? Sí pasa, pero muy poquito. la mayor parte de los jóvenes solamente se interesan en ellos mismos. Eso se llama egoísmo. Pero todos tenemos pecados. Los sacerdotes tenemos pecados. El Papa también tiene sus pecados. Hay una foto que la publican con cierta frecuencia. Es el Papa Francisco arrodillado en un confesionario pidiendo perdón por sus pecados. Todos tenemos pecados. A veces se piensa que las mujeres tienen menos pecados porque son menos agresivas o porque sus actos en promedio son menos violentos exteriormente, físicamente. Pero hay unos pecados terribles que suceden en las escuelas. Ustedes saben que hay una cosa que se llama bullying. que es como el maltrato, la exclusión o la burla entre personas del mismo rango. Se dice entre pares, o sea, personas del mismo rango. El bullying de los chicos suele ser con groserías o con golpes. El bullying de las mujeres, de las niñitas, suele consistir vienen a aislar a la otra persona, aislarla, desentenderse de ella, desconectarse de ella. Ahora viene otro punto y este es tal vez el más bonito para cerrar esta primera sección. La primera sección es por qué necesitamos de la gracia. Y la respuesta corta es necesitamos de la gracia porque todos somos pecadores, porque nos cuesta trabajo ver nuestros pecados y porque necesitamos ayuda. Y en el fondo eso es lo que trae la gracia de Dios. Es una ayuda, una poderosa ayuda para que nos veamos a nosotros mismos como en un espejo espiritual, para que reconozcamos lo que estamos haciendo mal y sobre todo para que tengamos el impulso interior y sostenido, el impulso perseverante para dejar atrás nuestro pecado. Esa ayuda que es una acción de Dios en nosotros, esa ayuda, esa ayuda interior, poderosa y persistente, eso es lo que se llama la gracia. La palabra gracia es la traducción de una palabra en griego que es la palabra haris y de la palabra haris viene harisma y harisma quiere decir un regalo. la gracia de Dios es el regalo de su amor en razón de la súplica y de los méritos de Cristo. Porque Cristo le pidió a papá Dios argumentando con el valor infinito de su sangre derramada en la cruz porque Cristo lo pidió ha venido al mundo y ha venido a cada uno de nosotros una cosa maravillosa una oportunidad maravillosa que se llama la gracia. Entonces la gracia ¿qué es? Es el regalo el regalo del amor divino actuando en ti un regalo de amor que Cristo ganó para ti ¿cómo lo ganó? A través del sacrificio de la cruz a través de ese sacrificio Cristo ganó un regalo para mí y ese regalo es la acción de Dios adentro de nosotros un regalo que llega a nuestra inteligencia para que veamos qué es lo bueno y qué es lo malo un regalo que llega a nuestra inteligencia para que veamos como en un espejo lo que no hemos querido ver de nosotros es decir las cosas que hacemos mal un regalo que llega a nuestra voluntad para que pongamos en primer lugar el amor de Dios un regalo que llega a nuestra voluntad para que tengamos buen sabor de las cosas buenas y empecemos a sentir repugnancia y rechazo hacia lo malo un regalo que llega a nuestra voluntad para sostenernos porque es una batalla salir de nuestros males salir de nuestras faltas dejar atrás nuestras culpas no es fácil y es ahí donde viene la gracia de Dios entonces que hemos aprendido ya cerramos la primera sección que hemos aprendido primero que todos somos pecadores y que el pecado es una realidad que está ahí y que existe y si dejamos hablar del pecado el pecado no desaparece el pecado no desaparece porque dejemos de hablar de él el pecado está ahí está ahí dañándote las amistades las familias las parejas los niños los sacerdotes las religiosas el pecado está ahí es una realidad y una realidad que nos arruina que nos agrieta que nos hace fracasar que nos mantiene anclados atados a lo peor de nosotros y que es la gracia la gracia es el nombre que le damos a la acción transformante del amor de Dios que llega a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad y eso sí que nos cambia eso sí que nos cambia ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo se ofreció a favor de nosotros y en vez de nosotros para ganar en favor de nosotros la acción del Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios cuando obra en nosotros y nos transforma decimos que nos ha dado su gracia esa es la gracia esa es la acción de la gracia eso es lo que hace la gracia en nosotros quiere decir eso que nosotros ya no tenemos que batallar porque tenemos la gracia de Dios a nuestro favor nosotros nosotros tenemos que seguir batallando pero ahora ya no batallamos solos si alguno de ustedes está batallando con un vicio como por ejemplo la marihuana como por ejemplo la ira la pornografía la masturbación si alguno de ustedes está batallando contra un vicio porque no logra tener esa lengua quieta y está llevando chismes historias a todas partes si alguno está batallando con algún pecado es importante que sepa y que lo tenga muy claro no estás solo no estás solo en tu batalla sigue batallando pero invoca a ese Dios que te ha dado su amor ahí pasamos a la segunda parte la segunda parte se llama el triunfo de Cristo hermanos la palabra de Dios nos enseña que todos nosotros y todo lo que existe fue hecho a través de Cristo a través de la palabra lo dice el capítulo primero del evangelio según San Juan dice por él se hizo todo y sin él no se ha hecho nada y también la carta a los colosenses en el capítulo primero dice todo fue hecho por él y para él eso quiere decir que Cristo nos conoce interiormente por eso también hay un salmo que dice con tanta belleza él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones esto quiere decir que Cristo nuestro Señor no llega a nuestra vida como un visitante foráneo un visitante externo Cristo llega a nuestra vida como aquel que ya sabe qué es lo que está enfermo en ti qué es lo que no funciona en tu vida qué es lo que a ti te cuesta más trabajo en dónde has tenido más derrotas Cristo ya sabe eso no me lo invento yo esto que te estoy diciendo no me lo invento yo mira el capítulo segundo de San Juan del evangelio de Juan y ahí leemos esto Cristo no necesitaba que nadie le diera referencias de nadie porque él conoce lo que hay en el corazón humano eso aparece en Juan capítulo 2 y en Jeremías Antiguo Testamento capítulo 17 dice nada más falso y enfermo que el corazón quien lo entenderá yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta o sea que Jeremías 17 nos dice que solo Dios penetra el corazón y Juan capítulo 2 nos dice que Jesús penetra el corazón por supuesto eso significa que Jesucristo es Dios pero hay algo maravilloso y es que este Cristo que es verdadero Dios este Cristo ha hecho este anuncio el reino de Dios está cerca crea en la buena noticia y conviértanse ese es Jesús entonces lo que Cristo nuestro Señor lo que nuestro bendito Salvador viene a traer a nuestras vidas es el reinado de Dios porque que es el pecado el pecado todo es la rebeldía contra el plan de Dios Dios no hizo nuestros puños para que nos estuviéramos destruyendo a puñetazos Dios no hizo la boca para que fuera un instrumento para la mentira Dios no hizo el cuerpo para que sirviera para la prostitución o para la fornicación entonces el pecado es un desorden es un desorden una rebeldía contra Dios pero que es lo que trae Cristo cual es el triunfo de Cristo el triunfo de Cristo es el reino de Dios es decir que Dios reine eres desordenado con el dinero hay muchas personas que yo he conocido que me dicen padre yo he tenido épocas con mucho dinero pero no las he sabido aprovechar a mi todo se me va como el agua entre los dedos hay gente que dice como la samaritana yo he tenido muchos hombres ya ni sé con cuantos hombres me he acostado ese es un desorden hay gente que dice padre me acuso porque volví a abortar es mi tercer aborto ese es desorden porque Dios mujer mujer Dios no te dio una matriz para que fuera un lugar de asesinar bebés sino un lugar para dar vida ese es desorden y así con todo entonces nosotros tenemos desorden San Pablo dice que hay una ley de pecado que lucha en nuestros miembros y por eso usamos mal las manos la boca el sexo el cuerpo lo usamos mal porque hay rebeldía rebeldía que proviene de las huellas del pecado original y de todos nuestros pecados y que es lo que Cristo viene a traer orden como se llama el orden que Dios viene a traer a mi vida y a tu vida se llama reino de Dios y que quiere decir reino de Dios que ahora Dios va a reinar en tu boca o sea que ya no vas a estar murmurando ni diciendo vulgaridades ni diciendo cosas horribles de doble sentido ya no las vas a decir porque ahora Cristo reina en tu boca ya no vas a usar tu cuerpo para seguirte acostando con más hombres y para después terminar en abortos porque ahora Cristo reina también en tus órganos de reproducción entonces Cristo va a reinar en todo lo mío that's exactly right si esa es la idea la idea es que Cristo reina en todo tú en tu cuerpo en tu alma en tus palabras en tus acciones en todo lo que estaba desordenado y que es lo que estaba desordenado pues ya sabes la oración que decimos en la misa quédense sentados pero la vamos a decir la oración que decimos en la misa yo también la voy a decir por supuesto yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor te diste cuenta de lo que dijimos hablamos de pecados de pensamiento palabra obra y omisión o sea los males que hemos hecho pensando mal hablando mal obrando mal y que significa faltas de omisión los bienes que hemos dejado de hacer como es el triunfo de Cristo el triunfo de Cristo es lo más bello que hay porque el triunfo de Cristo es el reinado de Dios en tu vida entonces ahora Cristo va a reinar en tus ojos y en tus pensamientos palabras y obras y ya no va a haber omisiones porque Cristo va a reinar en tu vida y aquí hay un punto muy importante que hay que destacar Cristo va a reinar en toda mi vida en lo privado y en lo público en lo que se ve y en lo que no se ve en lo que la gente conoce de mi y en lo que nadie conoce de mi en lo que yo soy en la parroquia y en lo que yo soy en mi casa el reinado de Dios es en todo porque acuérdate que nosotros estamos desordenados de muchas maneras por eso el cristiano el cristiano no se preocupa tanto de si las cosas se supieron no se supieron eso no es lo que más nos afana porque nosotros sabemos que cada vez que pecamos así sea en la soledad más absoluta de nuestro propio cuarto o habitación hemos pecado ante Dios entonces es muy importante para todos pero especialmente para los servidores para los que están prestando servicios en los distintos ministerios es muy importante que sepamos que nosotros oígame esto nosotros no podemos tener una doble vida que soy una cosa en la parroquia y otra cosa en la casa que soy una cosa con mis amigos y otra cosa en el grupo de oración que soy una cosa cuando estoy en el templo y otra cosa cuando voy a emitir o dar mi voto por tal o cual político que yo soy una cosa cuando estoy escuchando al sacerdote y otra cosa cuando estoy viendo una película en mi casa la vida del cristiano no es así la vida del cristiano es que Cristo reina que el reino de Dios ha llegado a mi vida la Biblia nos cuenta el cambio fantástico que tuvo un hombre llamado Saqueo que se escribe con Z Saqueo de él nos habla la Biblia en el capítulo número 19 de San Lucas Saqueo era un hombre idólatra del dinero lo que más le gustaba era el dinero y maltrataba a la gente porque él cobraba impuestos él maltrataba a la gente para hacerse rico y qué pasó cuando Cristo llegó a la vida de él todo cambió Saqueo Saqueo entusiasmado dijo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien le quite algo le voy a devolver cuatro veces y mira las palabras que dice Jesús la salvación de Dios ha llegado a esta casa yo te hago una pregunta la salvación de Dios ya llegó a tu casa a tu casa si yo entrara pero no importo yo si entrara Cristo a tu casa se puede decir que la salvación de Dios ya entró a tu casa tienes un celular la salvación de Dios ya llegó a tu celular la salvación de Dios ya llegó a tu televisor la salvación de Dios ya llegó a las conversaciones que tú tienes es decir el reino de Dios ya llegó ahí o tú te ves sanito y bonito y santito cuando estás aquí en la iglesia pero cuando estás con tus amigos por allá si te sale toda la vulgaridad y todas las porquerías hermanos el reino de Dios es en todo es en todo desde lo más íntimo hasta lo más público el reino de Dios es en todo y Dios quiere reinar en todo lo que tú eres ese es el triunfo de Cristo nosotros hermanos en nuestras diócesis no podemos ser una colección de artistas óyeme esto Dios no necesita actores que fijan que son buenos Dios necesita gente donde Él esté reinando y cómo se nota que Dios está reinando en ti porque eres igual en todas partes si rechazas la vulgaridad en la iglesia la rechazas en tus conversaciones las rechazas cuando Netflix o HBO o Internet te presenta cualquier porquería tú la rechazas porque Cristo reina en ti porque ese es el triunfo de Cristo acuérdate de lo que decimos siempre en la iglesia el pecado de pensamiento palabra obra y omisión donde tiene que obrar Cristo en mis pensamientos en mis palabras en mis obras para que no haya omisiones esa es la vida cristiana esa es la vida en gracia esa es la manera de vivir la gracia de Dios es vivirla en todo significa eso que Dios es como un espía que está ahí aguardando cuando hago las cosas mal y está apuntando en una libretica para aumentarme el purgatorio tal vez mandarme al infierno no Dios si está muy atento a todos tus pasos el cuida los pasos de sus amigos dice la Biblia pero sabes porque está tan cerca sabes porque te mira tanto porque te ama porque quiere ayudarte con su gracia yo viajé el día de ayer es un viaje largo desde Colombia y en ese largo viaje había una señora que tenía una niñita pequeñita como de dos años creo que no tenía más de esa edad ay la pobre niña imagínate un viaje de tantas horas la niñita se desesperaba pobrecita uno entiende una niñita pequeñita entonces sabes que se inventó la mamá como el vuelo fue relativamente tranquilo y no había grandes alarmas entonces la mamá ponía a la niña no digo yo a caminar porque no caminaba a gatear la niña iba cateando ahí por el pasillo del avión y la escena que me parecía más tierna era esta mamá que iba siguiendo claro cuidando a la hijita y que nadie la fuera a golpear por accidente o algo todos mirábamos con mucho amor la escena pero la mamá estaba ahí a centímetros de la niña cuidándola ese es tu papá Dios contigo Dios Dios quiere estar así contigo Dios quiere amarte cerquita cerquita y cuidarte de cerca y levantarte si te vas a caer y sanarte si te has hecho daño ese es el amor de la gracia divina para eso Dios quiere tenerte cerca ese es el triunfo de Cristo entonces el cristiano no tiene dos caras ni tres caras ni ocho caras nosotros no somos como los dados que tienen de a seis caras o yo no sé cuántas no nosotros somos iguales con Dios y en la iglesia y en el trabajo y en la casa ¿por qué? porque queremos que Él reine y que Él reine a todas horas que Él reine siempre siempre en mi vida siempre ¿por qué? y ¿por qué quiero que Cristo reine siempre en mi vida? porque yo no quiero que el pecado empobrezca el amor que le tengo a los hijos o a la esposa o al esposo o al papá o a los amigos si yo entiendo que el pecado es lo que lo arruina todo ¿yo para qué quiero el pecado? ¿para qué? yo no quiero el pecado y como yo no quiero el pecado yo quiero que Cristo reine ¿en qué parte de mi vida? en todo en mi vida política en mi vida artística en mi descanso en mi estudio en mi trabajo en la iglesia claro pasemos a la última parte la más corta hablemos de algunas recomendaciones prácticas para vivir en la gracia de Dios son cinco recomendaciones que les traigo hoy para que seamos mejores personas mejores esposos mejores mamás mejores esposas mejores hijos mejores amigos cinco recomendaciones la primera todas son recomendaciones de los santos la primera la recomendaron mucho un santo que se llama San Ignacio de Loyola el fundador de los jesuitas y otro santo llamado San José María Escribá de Balaguer el fundador del Ocus Dei la primera recomendación es examina tu conciencia por lo menos una vez al día el examen de conciencia ¿qué es el examen de conciencia? es un momento que tú tomas unos cuantos minutos ¿para qué? para mirar cómo has vivido tu día por eso el mejor momento el examen de conciencia es al final de la jornada examen de conciencia ¿cómo he vivido este día? ¿cómo le he respondido al amor de Dios? ¿qué cosas he hecho mal? por supuesto es el momento para entrar también en humildad y en arrepentimiento también en gratitud porque a medida que tú vas viendo que Dios te levanta pues tú también vas siendo más y más agradecido con Él entonces si tú quieres vivir en la gracia de Dios lo primero es examina tu conciencia examina tu vida ¿cómo estás viviendo? ¿quiénes? ¿los hombres? ¿las mujeres? ¿los niños? ¿las jovencitas? ¿las abuelas? todos todos saca un tiempo saca un tiempo para examinar tu conciencia hermanos yo estoy presente en bastantes redes sociales incluido TikTok incluido Instagram y por supuesto me llega mucha propaganda de muchas cosas algunas de esas propagandas me parecen interesantes o graciosas y muchas de esas propagandas o mucho de esa publicidad me sirve para las predicaciones por ejemplo el otro día caía en cuenta que me han salido una cantidad de comerciales una cantidad de publicidad de mujeres que están contando sus rutinas de belleza la rutina de belleza entonces típicamente es que ponen el celular y a veces se están maquillando y otras veces se están desmaquillando porque es su rutina de la noche entonces el otro día estaba mirando una rutina de belleza que opinan de este sacerdote viendo rutinas de belleza entonces la rutina de belleza primero tengo que hacer esto después me paso no sé qué después un serum cuando yo era niño no existían los serum yo todavía no sé bien qué es un serum pero sé que el serum es importante y que el agua micelar es muy importante y entonces el serum y me aplico el serum y tengo que hidratarme y después tengo que echarme no sé qué y se echan una cantidad de cosas al final siguen feas pero pero se hacen todas esas cosas ahí claro la persona pone el celular aquí pero la persona tiene aquí un espejo y ese espejo para qué es ese espejo es para ver cómo estoy para ver si sigo siendo cachetona o no si ya me creció el cuello o no están ahí vigilando el espejo y la verdad es que una mujer que quiera ser bonita necesita mucho espejo y necesita cuidarse mucho y verse mucho este tratamiento como que no me está sirviendo pero una amiga me dijo que hay otro serum y ese otro serum que vale el doble ese sí me sirvió cuánto tiempo le damos a eso ¿no? o le dan esas muchachas a eso entonces yo me puse a ver a una de estas mujeres que estaban ahí haciéndose todo su tratamiento y todas sus cosas y se quitaba y luego se ponía y se echaba otra cosa y luego se la quitaba hasta que me cansé pero cuando yo me cansé llevaba casi diez minutos echándose cremas quitándose cremas hidratándose deshidratándose resecándose ¿por qué te estoy contando eso? ¿cuánto tiempo le gastamos a tratar de tener una cara bonita para que la vea el mundo ese es el examen de conciencia pero el examen de conciencia no es para que lo vea el mundo porque finalmente con serum o sin serum al fin te mueres al fin te arrugas ahora debo reconocer que yo no he visto ninguna calavera con arrugas hermanos lo primero para vivir en la gracia de Dios es el frecuente examen de conciencia y yo ahora que todo el mundo habla del challenge el desafío pues ahora yo le lanzo un desafío a todos porque los hombres también se están volviendo vanidosos pero la vanidad de los hombres casi nunca es la del serum sino es la del gimnasio tener unos bíceps así entonces se paran así en el espejo el otro bíceps luego se paran así pero se hacen trampa porque meten la barriga entonces primero primero el examen de conciencia segundo porque hay que acabar sé que el tiempo va pasando y lo más hermoso viene ahorita que es la exposición y la adoración con el santísimo segundo necesitamos necesitamos el sacramento de la confesión yo sé que en este país se sufre mucho con el sacramento de la confesión sé que muchos sacerdotes casi no tienen tiempo sé que los sacerdotes siempre nos están a veces diciendo ya diga rápido hay mucha gente pero yo te quiero contar una cosa el sacramento de la confesión no se debe reemplazar con otra cosa organizate no le hagas gastar tanto tiempo al sacerdote si no lo tiene pero si es importante que digas tus pecados y que pidas humildemente la absolución porque es que Jesucristo dijo a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados esa frase no me la inventé yo esa frase está en la Biblia ese es mandato de Cristo hay que practicar el sacramento de la confesión varios sacerdotes que han sido misioneros en este país y yo mismo a veces nos extrañamos que cuando llega el momento de comulgar comulga todo el mundo y dice uno y toda esta gente si se confesará alguna vez algunos si otros no no se entonces hay que practicar el sacramento de la confesión no tienes que echar historias largas pero decir tus pecados con sus agravantes o con sus condiciones propias y lo debes decir ponte un ritmo de confesión que no te vaya a suceder lo que le pasó a un señor que se fue a confesar conmigo y uno de sacerdote muchas veces pregunta hace cuánto tiempo no se ha confesado porque ya eso dice algo de cómo está esa alma señor hace cuánto tiempo no se confiesa serán como cuatro o cinco años padre y eso es bastante tiempo ¿no? ¿cuáles son sus pecados? y mira lo que me responde los pecados normales ¿qué quiere decir eso? los pecados normales ¿cuándo se volvió normal pecar? entonces yo salí del confesionario le di un par de bofetadas es un chiste es un chiste ¿cómo me va a decir que los pecados normales? entonces yo le hice esa pequeña corrección le dije no, no el pecado no es normal ah bueno bueno no, perdone padre entonces ¿de qué se confiesa? pues hubo un domingo que no fui a misa y una vez que era viernes de cuaresma me comí una hamburguesa y otra vez que iba por la autopista un camión se metió y yo le dije una grosería a ese señor esos son mis pecados padre o sea en cinco años eso fue todo lo que hizo entonces yo me volví a salir del confesionario y le dije ¿usted es que me creó o qué? y entonces él me respondió si tengo otro pecado para confesar que otro pecado que la última vez que me fui a confesar el sacerdote me regañó mucho y le metí un puño entonces yo dije pero yo no lo he regañado tanto hermanos hay que confesarse y confesarse bien no comulgar de cualquier manera tercero para vivir en gracia necesitamos tener oración ¿tú cuándo haces oración? la mayor parte del pueblo católico no está haciendo oración la gente se traza cualquier señal de la cruz dicen un padre nuestro mientras van corriendo a encender su carro porque ya van tarde hay que sacar un tiempo de oración tú tienes tiempo para tus amigos tú tienes tiempo para tu novia tú tienes tiempo para tu mamá tú tienes tiempo para lo que amas sin oración no se puede vivir en la gracia cuarto consejo necesitamos alimentarnos formarnos ¿dónde se forma uno? leyendo la palabra de Dios ¿cómo se forma uno? haciendo lo que ustedes están haciendo esta vez en esta noche en este lugar esto venir a una predicación que organizó la parroquia venir a una predicación que organizó la diócesis eso es formarse hacer un buen retiro espiritual leer con frecuencia y con orden la biblia estudiar catecismo asistir a un buen curso de formación católica fórmate fórmate y el último consejo para vivir en gracia hay que servir no te quedes solamente alimentándote y engordándote espiritualmente hay que servir y el mejor lugar para servir es en comunidad hay que pertenecer a una comunidad mira en tu parroquia en donde a que grupo a que movimiento mira en donde pero hay que estar en comunidad hay que servir en comunidad de esa manera todo lo que Dios nos va dando va floreciendo y se va entregando termino con esta comparación hermanos Dios quiere que nosotros no seamos pozos de agua estancada un charco de agua estancada coge mal olor y se pudre el agua un charco sin entrada ni salida se fermenta y se pudre el agua Dios quiere que seamos arroyos que seamos tubos tubos que reciben y que dan recibe el amor de Dios y dalo compártelo con tu evangelización con tu servicio con la atención a los necesitados esa es la manera de crecer en gracia y de permanecer en gracia entonces los cinco consejos examen de conciencia confesarse con la debida frecuencia no hay que echar largas historias pero si hacer confesión necesitamos orar tercer consejo hay que tener momentos de oración de verdad en el día necesitamos formarnos esto que están haciendo ustedes ahora por eso vinieron a escuchar a este predicador y así toda buena formación que haya en la iglesia hay que participar formarse pero además de eso lee la palabra de Dios con orden con constancia y en quinto lugar hay que servir servir en comunidad pónganse de pie por favor mis hermanos vamos a decir una sencilla oración mejor dicho la voy a decir y ustedes van repitiendo es una oración muy corta por favor repiten señor jesucristo gracias por tu amor gracias por romper las cadenas del pecado consérvanos en tu amistad consérvanos en tu amistad consérvanos en tu gracia queremos vivir como discípulos tuyos señor jesucristo señor jesucristo tuyos somos y tuyos queremos ser amén no 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 no